La duquesa de sus ex, Meghan Markle, se ha colocado en el ojo del mundo una vez más por su pasado, y es que recientemente se ha difundido una foto íntima de la esposa del príncipe Harry con su ex novio, el Che Cori Vitiello. La imagen publicada ha causado revuelo entre quienes siguen la vida de esta famosa pareja real. La controversial foto, publicada por el portal TMZ, deja ver al evidente amor que se tenía en la ex actriz de Hollywood y su entonces pareja, Poco antes de conocer al príncipe Harry, el momento capturado deja ver a la duquesa de sus ex sentada sobre las piernas de Vitiello, quien la abraza de la cintura besándola tiernamente en la mejilla. Según el portal, la foto fue tomada en un restaurante en mayo del 2016, y no pasó mucho tiempo para que Meghan Markle comenzara a salir con el príncipe Harry, pues su relación comenzó en julio de ese mismo año. La relación entre Markle y Vitiello comenzó en el 2014 y duró dos años. Su inicio fue poco después del divorcio de ella con Trevor en Gelson. El vínculo amoroso entre la ex actriz y el Che culminó en buenos términos, incluso él le deseó lo mejor en su matrimonio con el príncipe Harry, en esta nota, Meghan Markle duquesa de sus ex. ¡Suscríbete al canal!